Una ventana abierta al mundo en Radio Internacional. Discos Belter da la oportunidad a niños de 8 a 12 años que canten bien y tengan buen sentido del ritmo para la formación de un conjunto infantil y grabar discos. Nadie imaginaba que este anuncio publicado en varios diarios de Barcelona, aquel 5 de julio de 1979, iba a desembocar en la formación de un grupo que publicó alrededor de 20 discos, que rodó 7 películas y que dio la vuelta al mundo gracias a sus canciones en giras dignas de auténticas estrellas de la música. El grupo Parchís llegó a actuar en el Estadio Azteca de México, en el Madison Square Garden de Nueva York y en Argentina, el semidiós futbolístico Diego Armando Maradona fue su anfitrión. 38 años después de este hito, la plataforma de difusión cultural Inedit Films arranca un proyecto para hacer justicia audiovisual con los Parchís y rodar un documental en el que sus componentes sean los auténticos protagonistas. En los próximos minutos vamos a hablar de un grupo que cambió la forma de hacer canción infantil en nuestro país y precisamente hemos invitado al autor de esa Biblia sobre el fabuloso mundo de la canción infantil de Diábolo Ediciones, nuestro ya amigo Jorge Lérida. ¿Qué tal amigo? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí de nuevo con vosotros. Tercera visita ya. Sí, tercera, tercera. Dicen que a la tercera va a la vencida. No sé qué pasará a partir de ahora. Es uno de los clásicos y es uno ya de los habituales amigos de este programa cuando hablamos de canción infantil. Hay que reconocerte que tú abriste la espita, la veda de este tipo de, bueno, de músicas, de grupos, de canciones que tanto hemos recordado. Antes de analizar un poquito quién fue el grupo Parchís, cuántas hojas, cuántas páginas le dedicas en este libro. Vamos a saludar a Richard Royuela, que es el guionista e ideólogo de este proyecto de documental que, si todo va bien, esperemos que en 2018 podamos verlo. Richard, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Hola, Jorge. Hola, ¿qué tal, Richard? Encantado de hablar contigo. Hola. Yo lo primero que tengo que preguntar a nuestro amigo Richard Royuela es ¿de dónde sale esta idea? Porque creo que tú fuiste a quien se le encendió la bombilla para hacer un documental sobre los Parchís que tantísimo éxito tuvieron en España, pero ojo, en Latinoamérica ni les cuento. ¿Cómo surge esta idea, Richard? Pues la idea surge por una cosa que me daba mucha atención, que hace como 4 o 5 años mi hija, que por entonces tenía 3 años, le puso unos DVDs, bueno, un DVD de Parchís con actuaciones de la televisión de la época y, bueno, se quedó muy enganchada aquello. No solo se quedó enganchada ella, sino que venía, pues, un amigo, una amiga a casa y se lo enseñaba, le gustaba. Bueno, todo el mundo, bueno, esta cosa obsesiva, ¿no?, que tienen los niños, ¿no?, que cuando les gusta algo van a por ellos sin límites. Es verdad, repiten y repiten. Y realmente me llamaba mucho la atención, ¿no?, hasta el punto de que un día, pues, llevo el DVD a la guardería, los críos se quedaron también pillados, bueno. Entonces, el punto de partida me llamó la atención como algo tan antiguo. Podía conectar con una niña del siglo XXI, con otros referentes y otras, bueno, otra manera de ver las cosas, ¿no? Yo soy hijo de Parchís, digamos, en el sentido de que cuando era muy pequeño vivía el nacimiento del grupo y supongo que aquello lo llevas dentro, ¿no? Fue, digamos, el primer grupo del que realmente fue paz, ¿no? Entonces, bueno, un poco me destapó, empecé a investigar y vi que realmente había muchísimo más de lo que podía parecer, ¿no? Que realmente había una historia muy potente, de muchísimo éxito, todo el tema Sudamérica, que, bueno, sabía que habían sido importantes, pero no hasta ese punto, ¿no? Y ahí empezó un poco a rodarse, contactó con gente y poco a poco, pues, bueno, se fue liando la bola, se fue haciendo más grande. Hay que, bueno, ya apuntar a los oyentes que en la plataforma verkami.com van a poder contribuir a este crowdfunding, que ahora mismo, atención, llevamos ya recaudados 12.475 euros de los 40.000 que harían falta para llevar adelante el proyecto. A ver si en este ratito, Jorge, se mueve esa cifra y conseguimos alguno más. Sí, porque precisamente ahora, Richard, me acaban de preguntar, bueno, ¿qué es un crowdfunding? Bueno, un crowdfunding, para los oyentes que no lo sepan, es que a cambio de aportar una donación, tienes acceso a una serie de productos que en este caso son CDs, DVDs, camisetas, pases en exclusiva y hasta una cena con los miembros de Parchís. A mí me gustaría preguntarle a Richard con qué dificultades te encontraste a la hora de llevar a cabo el proyecto. A ver, las dificultades, no lo llamaría dificultad. La primera dificultad fue intentar explicar a la gente que al final somos el equipo del documental, realmente explicarles y hacerles entender que detrás de todo, por desgracia, creo que, bueno, se tira enseguida con cosas de estas, pues al mundo friki, al amarillismo y fue primero hacer entender de que esto no iba por ahí, de que era una historia con cara y ojos y, bueno, un poco hacerles ver de que quizá era un proyecto que valía la pena que nos vayamos y que nos metiéramos. Pero, bueno, enseguida creo que la historia por sí misma se aguantaba lo suficientemente bien como para convencer a un director, a que inédit entrará en el proyecto. Respecto al grupo, sí que no podemos, no puedo negar y lo hemos hablado muchas veces de que ellos al principio fueron muy reacios, ¿no? Porque, discúlpame, ¿tú conocías algún miembro del grupo? No, yo no conocía a nadie. De hecho, un poco el punto de partida, como he hecho antes, la idea original mía fue hace cinco años, pero realmente la mecha explotó ahora como un poco menos de tres años, que fue a raíz de una presentación de un libro en FNAC que iba Frank de invitado y que me llevaba mi hija con mi mujer. Fuimos a verlo para que le saludara y se hiciera una foto y tal. Y ahí sí que fue el primer contacto que tuve con alguien directo de ellos y sí que recuerdo que al día siguiente llamé a todo el mundo y dijo, este es el momento, estamos en caliente, vamos a hacerlo. Pero yo no tenía ningún contacto ni conocía a nadie del entorno del grupo, ¿no? A partir de ahí sí que a raíz de conocer a Frank empezamos a tirar, pues a conocer al resto. Y sí que al principio ellos estaban cansados un poco de propuestas que no llevan a ningún lado, inverosímiles y tal. Entonces, el concepto documental de lo que queríamos hacer se escapaba un poco tanto de lo que estaban acostumbrados ellos que costó un poco entrar. También es cierto que en el momento que ellos vieron nuestras inversiones. Claro, hay un punto de desconfianza de mil cosas que yo puedo entender. A partir de ahí, cuando ya vieron que se iba por otro camino y tal, realmente el grupo entró en ello. O sea, no ha habido ningún problema. Después sí que ha habido cosas colaterales un poco difíciles de entender, que es que, por ejemplo, Televisión Española no nos cede ni su catálogo de imágenes, ¿sabes? Que hemos de pagarlo, cosas de este tipo que creo que realmente, bueno, no sé, ¿no? Sería una discusión muy larga, ¿no? De llevar, pero... Nadie lo entiende, que el canal público de nuestro país no otorgue esta parte del archivo. Lo que te piden es, supongo que pasta, ¿no? Que dinero a cambio de las imágenes. Sí, yo personalmente no llevo las negociaciones a nivel económico, no sé lo que... Pero sí, sí, si yo quiero utilizar un minuto de imágenes o siete o veinte en el documental los tengo que pagar, ¿no? En fin, se supone que es la tele de todos, pero para determinadas cosas tienes que pasar por caja. Porque es un proyecto con cara y ojos y que no deja de ser una recuperación histórica de algo que probablemente va a sorprender a mucha gente, pero bueno. Exacto. Estamos hablando ya de todas colaterales, de las listas y tal, ¿qué tal? O sea, realmente problemas no ha habido, el problema básico quizá, al final es la financiación. Es un documental que realmente no se puede hacer con una cámara y siguiendo al grupo, ¿no? Necesita una cierta calidad y eso pues cuesta dinero, hay que pagar un equipo, etcétera. Pero bueno, estamos en el buen camino. ¿Qué te llamó la atención al conocerlos? Pues la atención, lo primero que me llamó la atención en cierta manera es un poco o que fue certificar el hecho de lo que yo, de mi idea del documental, ¿no? Que es ver cómo en el fondo tienes que afrontar toda una vida habiendo vivido en tu infancia algo muy peculiar, ¿no? El rol entre ellos sigue siendo muy, estoy muy parecido al que era cuando eran niños en el grupo y esto, pero llamarme la atención, lo primero es que me llamó la atención por desgracia, pero que no hay un drama humano, que normalmente en estos grupos siempre suele haber problemas o alguno ha acabado mal. Aquí realmente estaban todos muy bien, ¿no? Y en cierta manera la relación entre ellos, pues yo creo que ha llegado a un punto de serenidad o estabilidad, ¿no? De que al final ves que solo ellos pueden comprender ciertas cosas que piensan o pasan en su vida por haber vivido algo muy concreto, ¿no? Pero bueno, o sea, eso quizá fue la impresión de la primera lo que digo, ¿no? De decir, ostras, aquí está todo el mundo bien, reconciliado con su pasado y luego pues un poco esto, ¿no? Como los roles al final siguen siendo un poco los mismos que probablemente tenían hace casi 40 años. ¿En qué fase os encontráis ahora mismo de realización de este documental? Que como decimos, bueno, si todo va bien en orden y yo creo que va a ser así, ya tenemos 12.475 euros, se estrenaría en 2018, ¿verdad? Sí, la idea es un poco esto, ¿no? A nivel de realización, a ver, nosotros hicimos un teaser que es lo que hemos colgado en el Facebook del documental, que es Purchase el documental, que ahí para cualquier fan lo recomiendo porque cada día se añaden recuerdos y cosas que han seleccionado ellos. Entonces ahí hay un poco el teaser que les hicimos unas entrevistas para un poco mover el proyecto y bueno, obviamente el guión está bastante estructurado y también es cierto que a raíz de salir toda la campaña ha salido mucha gente de debajo de las piedras, ¿no? Que luego nos tendremos que sentar en el momento de empezar la producción a analizar lo que vale la pena desde alguien que era el peluquero hasta, bueno, mil cosas, ¿no? Hay por ahí una persona que dice haber sido la primera ficha roja del grupo, ¿sabes? Cosas que luego habrá que pasarlo todo por un filtro, ya sabemos cómo son estas cosas, ¿no? ¿Te gustaría incidir sobre algún tema? A mí personalmente, ¿eh? Sí. No, o sea, no hay nada especialmente, sé que todo el mundo muchas veces tiende al tema económico y tal, pero no es precisamente por lo que se ha hecho. A mí, fíjate, si me permites, te diré que a mí el tema económico me parece muy aburrido, es decir, porque... Exacto, exacto, perdona, acaba, acaba. No, 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 era solo eso. A mí el rollo de que se quedaron con mucho dinero, tendríamos que haber ganado más, me parece que con que se diga una vez está suficientemente claro. Yo creo que a lo mejor el fan de Parchís le queda claro con que esa información se dé, probablemente, como es lógico, ya la sabe, pero que todo gire en torno al, ay, podíamos haber ganado muchísimo más, podíamos estar ahora forrados o en Los Ángeles, me resulta un poco aburrido, ¿por qué? Porque ya se ha dicho, y es decir, y se sabe a la primera. No hace falta dedicar todo ello a eso que determina la prensa es con lo que se queda, ¿no? Para vender el producto se queda con ese titular, ¿no? Exacto, es un tema que obviamente, como parte de la historia del grupo, se tocará, pero no es el tema. El eje central, al final, es un documental humano, ¿no? Es decir, bueno, hace 40 años en España, cuando cogeron un vuelo transoceánico, era, bueno, casi una odisea, mil cosas, cuando las comunicaciones, evidentemente, estaban años luz, eso es lo que son hoy en día, cómo se cogen cuatro niños en una época súper clave de su vida o de su infancia, se los, se pasan medio año o cuatro o ocho meses, lo que sea, fuera de su casa, y cómo un poco afrontas el resto de tu vida esto, ¿no? Se acaba todo cuando eres un adolescente, que es una época ultra complicada para una persona, y un poco todo esto, ¿no? Y de mientras, mientras tú afrontas todo ese tema humano, es ir a la par explicando todo lo que consiguió el grupo y todo lo que hizo, que es que es alucinante. O sea, realmente, incluso si nos vamos a cantantes melódicos, no digo que está a la altura, ni mucho menos, ¿eh? De un Rafael o Julio Iglesias, que son un poco como los grandes representantes de la música en España, ¿no? A nivel de haber conseguido cosas. Pero realmente lo que consiguió el grupo, siete películas, la cantidad de discos que ha vendido y tal, no es algo muy común en la historia de la música en España, ¿no? Entonces explicar todo, todo ese fenómeno, ¿no? Realmente de cómo se fue gestando y cómo esas cinco personas o seis, porque bueno, hubo algunos componentes que cambiaron y dieron todo eso. La pregunta del millón te la voy a hacer. Richard, ¿qué pasa si no se consigue el dinero? A ver, es lo que digo, estamos un poco viendo planes B. También hemos de decir que una parte del crowdfunding, lo que hemos explicado era recaudar este dinero, pero también había una parte muy importante de sacar esto un poco a la luz pública y ver el interés que generaba, que era algo que no sabíamos, ¿no? Porque nosotros creíamos o creemos, vamos, que tenemos una idea muy buena, que es una historia interesante, pero digo, bueno, a veces tú crees una cosa que luego la explicas y la gente no le interesa. Esa parte se ha cumplido. Realmente las reacciones que ha habido a nivel de prensa, de público, de todo tipo, han sido por encima de lo esperado, lo cual significa que hay un interés. Eso ha hecho que puedan abrirse otras vías de financiación que en principio no las teníamos tan abiertas y yo creo que un poco cuando acabe el crowdfunding acabaremos, o quien sobre todo la parte más de producción acabará de valorar. Yo creo, si tuviera que dar una opinión ahora mismo, si se consigue un albercán, el documental va a tirar adelante. Claro que sí. Tiene que tirar. Tampoco estoy diciendo que se vaya a hacer, ni lo confirmo siempre. Pero sí que la tendencia parece de que al final se va a poder conseguir hacer. ¿El guión está hecho? El guión está hecho. Sí, sí. Hay, obviamente, a nivel... Hay un guión hecho, digamos, un esteleto, un guión, pero también hay una cosa muy clara. Yo estoy convencido de lo hecho desde el primer día. No sabemos dónde nos vamos a encontrar las entrevistas. Yo creo que van a ser auténticas bombas, ¿sabes? Pero, Richard, ahora que no nos escucha nadie, ellos te habrán dicho, de esto mejor no hables. No creas, ¿eh? No, no, te lo digo en serio, ¿eh? O sea, si hay algo de esto mejor no hables, no sé si hay ese algo. O sea, yo no sé si hay cosas que no se pueden hablar, pero en ningún momento... A ver, sí que están un poco... A lo mejor deciros tres, pues a lo mejor si sale algo que no me gusta, me gustaría como mínimo dar mi opinión. Pero no ha habido nada en concreto, realmente, ¿eh? Te lo digo muy en serio, ¿eh? Yo creo que ellos están bastante dispuestos a hablar de todo. Sí, porque ellos van a controlar el producto final. Es decir, ellos han dicho, vale, contáis con todos nosotros, pero el resultado tenemos que echarle un vistazo para aprobarlo, ¿no? Yo supongo que de buen rollo, no así, pero se llegará a un acuerdo. Esto es una fina línea a veces entre qué se puede hacer y qué no. A ver, una de las cosas que dejamos clara es que aquí se va a contar lo que se tenga que contar. Sí, al final ten en cuenta que si cada uno de ellos o cada uno que sale en el documental tuviera que opinar esto me gusta, esto no, nunca acabaríamos, ni este documental ni ninguno, ¿no? Pero sí que obviamente hay unos límites que todos podemos entender. O sea, ellos van a ver ese documental antes de que se lance al público. Si es un poco lo que me preguntas, si hay algo que chirría mucho, que ahora mismo no sé lo que puede ser, evidentemente se hablaría, ¿no? Control no es la palabra, pero evidentemente si nosotros vemos que hay alguna declaración o que alguien acusa a alguien de la banda de algo que creemos no es lógico, como mínimo habrá que dar una réplica o decirlo, ¿no? Pero hay bastante libertad a la hora de hacer, o sea, desde luego el grupo no tiene esa última palabra de decir, bueno, es que si alguien ha hablado mal de mí, bueno, pues si ha hablado mal de ti hasta cierto punto, mientras no caiga en el insulto o, ¿sabes? O en la calumnia, pues se tendrá que dejar, ¿no? También habrá muchos halagos, con lo cual estamos un poco ahí. Es cuestión de hacer justicia audiovisual a este grupo que consiguió movilizar a tantas personas, insisto, en España, pero también fuera de nuestras fronteras, había auténtica locura por Parchís. Richard, hay que recordar a los oyentes que podemos aportar a este crowdfunding desde 6 euros para ese preestreno online exclusivo hasta 3.000 para aparecer incluso en el documental, ¿no? Sí, pero es muy curioso, ¿eh? O sea, hay una opción esta que es como la de salir en el documental que se puso un poco, pero la opción de la cena, que es una opción cara, que son 500 euros, había 10 y se han agotado, ¿eh? O sea, que ya no podemos cenar con los Parchís. Creo que se van, se está hablando con el grupo para... Le aumentaron, ¿verdad? Para obligar. Para poner más, porque es algo que realmente parece que al final el fan es el que lo valora, ¿no? De poder estar, supongo, una noche hablando con ellos y preguntarles o, bueno, no sé, hacer, supongo, tu sueño de infancia o de edad. Me imagino que hay un punto de eso, ¿no? A mí me, ahora que hacías referencia a los fans, a mí me llaman cada día, no me canso de repetirlo, me llama la atención los fans de América con qué cariño están viviendo esto, ¿no? Porque a veces yo observo, leo los comentarios y digo, parece que no ha pasado el tiempo para ellos, ¿no? Y los siguen viviendo y disfrutando y están como locos de volver a verlos, aunque sea solo, en una pantalla, ¿no? Todos juntos y, ya te digo, a mí me parece alucinante porque hay que reconocer que eso no sucede, al menos con esa intensidad, no es tan habitual aquí en España, todos, y yo fui otro niño que vivió, le pilló de lleno la época de Parchís, pero no se vive aquí en España de esa forma. De hecho, yo me encuentro, en los sitios donde presento el libro, que la gente, me da la sensación que la gente aquí le hace recordar todo aquello, le pones las canciones, pero no la han vuelto a escuchar desde entonces. Sin embargo, el fan americano sigue todavía con Parchís en su vida, ¿no? Y es alucinante con el cariño que tratan a los componentes y cómo se están desbordando y compartiendo información de todo lo que tiene que ver con este documental. Bueno, lo has dicho, vamos, no lo hubiera dicho mejor, ¿no? O sea, creo que aquí lo vivimos de una manera, yo el primero, por ejemplo, yo era fan del grupo, les tengo mucho cariño, pero yo no he vuelto a ir Parchís hasta que volví a poner sola a mi hija, ¿sabes? Que algo había desde el momento que un día se te ocurre ponerse. En Sudamérica es como dices, o Latinoamérica, es como si hay fans que toda la vida, aunque tengan 45 años, hayan seguido escuchando el grupo constantemente, ¿no? La manera de vivirlos es realmente muy diferente. También ha sido una sorpresa, porque es eso, tú tienes tu imagen de aquí, de cómo la gente puede recordar al grupo con cariño, pero de una manera quizá más adulta, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Ahí, ¿no? Ahí se vive como si fueran fans, acérrimos desde hace 30 años y cada día piensen en la banda. Es realmente algo que nos ha llamado mucho la atención, ¿sabes? Una anécdota muy concreta que creo que conté ya en la presentación de tu libro en esta sintonía, Jorge. Ciudad de México, México DF, discoteca de música comercial, se puede decir así, había sonado reggaetón toda la noche. Y al filo de las 4 de la mañana, ahí estábamos un grupo de españoles a punto ya de cerrar la discoteca en cuestión, aparece el videoclip de Un Rayo de Sol, la versión de Los Diablos de Parchís. Imaginaros la locura. Esto pasó en 2011 y va un poco al hilo de lo que tú comentabas, Jorge. Se han seguido escuchando Parchís y es verdad que nosotros parece que lo teníamos un poco apartado solo para los más pequeños, cuando les ponemos algunas cintas o algunos discos, pero es que en Sudamérica no han dejado de escuchar Parchís y son un símbolo, como aquí quizás no lo supimos apreciar o no llegó tan al corazón de los oyentes o de la gente en general. Fíjate que yo me quedé con aquella anécdota que me contabas, Víctor, y ya te diré luego cuando acabemos el programa, que el día 21 de septiembre igual tengo la oportunidad de en una discoteca, Richard te lo comento también, de pinchar a Parchís y es mi sueño y esa canción de Un Rayo de Sol yo creo que va a ser la primera que va a caer porque a mí lo que más me gusta de esta música, de estas canciones, que por cierto, Richard, ve pensando porque ahora te voy a preguntar cuál es tu canción preferida, que yo lo tengo claro, lo que más me llama la atención es la cantidad de músicos de orquestación, por no hablar de los compositores, que hay detrás de cada tema, que nada tienen que envidiar a los actuales, porque se ha tratado de sacar adelante otro grupo con el nombre de Parchís, pero evidentemente los tiempos han cambiado y es más, suena mejor el original que todas las copias que han habido después. Bueno, es que, a ver, una de las cosas que he ido diciendo, que esto también lo valoras ahora cuando un poco te pones, claro, el equipo que había detrás de grabación de músicos y tal, era de primera, era el que tenía en muchos casos Beltero, si estamos hablando de gente que igual grababa esto, Parchís que para otro cantante primero, o sea, hablamos de equipos de primera incluso, compositores también, o sea, que es que al final, a ver, las canciones tenían que tener. Calidad, mira, al final hay algo muy claro, pero esto es la palabra Parchís, y a cualquiera, al pop, al rock, al jazz, a cualquier estilo. Cuando algo llega a tanta gente es porque hay algo bueno detrás, y cuando pasa el test del tiempo es porque hay algo también, ¿sabes? Algo malo no perdura, ¿no? O sea, hay esa canción infantil o de otro tipo, y si al final un poco vuelvo al inicio de lo que hablábamos. Si mi hija, 35 años después, con unos códigos a todos los niveles diferentes a los que yo tenía cuando era un niño, se queda enganchado con eso, es porque hay algo, ¿no? Al final es como cuando ves a un adolescente o un crío de 10 años y en un disco, yo qué sé, de los Beatles o de Zeppelin, es porque hay algo que va más allá de la temporalidad, ¿no? Creo que al final el paralelismo es el mismo con todo lo que, con la música de Parchís. Bueno, Richard, que no se diga, ¿cuál es tu canción preferida de Parchís? Mi canción favorita antes y ahora, cuando era pequeño, era el de mi colegio. Ah, de Juan Pardo. Ah, es que está por Juan Pardo, está. Y ahora he redescubierto que me parece un temazo por los arreglos y tal, barba papá. Ajá. Bien, bien, pues tomamos nota, van a sonar en los próximos minutos en Radio Internacional. Para los oyentes, vercami.com, ahí buscan el documental de Parchís para aportar, bueno, la opción que quieran, porque hay camisetas, hay DVDs, hay pósters, hay incluso oportunidad para conocerles, que es digamos... Sí, hay un poco de todo, para todos los bolsillos, ganas y de todo. Pues estaremos muy pendientes y apoyaremos, animaremos para llegar a esos 40.000 euros y que este documental esté prontito ya con nosotros. Richard Royuela, guionista e ideólogo del documental de Parchís, que esperemos tener pronto con todos nosotros, como decimos. Gracias por este rato de radio y mucha suerte con ese rodaje maravilloso. Vale, pues gracias a vosotros, eh, un agradecido. Gracias, Richard. Venga, hasta luego, adiós. Adiós. A las 11 y 35 de la mañana, recordando. Al grupo Parchís, que efectivamente nunca se nos fue, Maribel, yo no sé si en casa ponías a los Parchís o tienes algún vinilo para tus niños de la época. No, no, por supuesto que sí, claro, los Parchís, estaba escuchando con muchísima atención. Los Parchís han marcado, yo creo que toda nuestra, una época de nuestra vida en el terreno musical, pero no solamente de pequeños, de los mayores también, que no hemos disfrutado con Parchís. Y yo si los oigo, los sigo disfrutando muchísimo y claro que tengo discos de ellos y mis niños los pasaban estupendamente. Claro que sí. Ocupa gran parte o una parte importante de tu Biblia sobre la canción infantil, el grupo Parchís, porque en principio habías empezado un poquito con esa idea de haber hecho un libro sobre Parchís y ya luego amplías a otros grupos. Es evidentemente ese capítulo que, como digo, es importante dentro de tu libro. Y hay un montón de anécdotas muy interesantes acerca de incluso el peligro que llegaron a correr en algunos viajes en Sudamérica los Parchís. Bueno, claro, al final cuando congregas a tanta gente y cuando colapsas aeropuertos, pues las medidas de seguridad en torno a ellos serán muy importantes, ¿verdad? En aquel momento. Así fue, la verdad es que date cuenta que Parchís llegó a pasar hasta seis meses fuera de España sin sus padres, porque a diferencia de otros grupos de la época, ellos no iban al colegio, lo cual es un tema muy delicado. Ellos llevaban algún preparador, entre otros a veces les acompañaba el tío de Yolanda Ventura, que era la ficha amarilla. Hablo del tío, no, perdón, el primo Joaquín Oristrell, el conocido director de películas como precisamente De qué se ríen las mujeres, donde hacía una pequeña colaboración su prima. Y él le acompañaba a algunas profesoras, le daban clases y luego venían y se examinaban. Algunos no tuvieron mucha suerte con el tema de los estudios, pero es un tema que ya de entrada, hoy en día, no sé si muchos padres estarían dispuestos a que sus hijos pasaran esas largas temporadas fuera sin ir al colegio. Porque me consta a la hora de hablar con otros grupos fuertes de la época, que muchos, de hecho hay una señora, Marta Minguella, del grupo Nings, otro grupo puntero dentro de estos años maravillosos de música infantil, que ella recibió, porque era la directora de un centro donde los niños cantaban, y ella tenía un grupo que se llamaba Nings, iban cambiando a lo largo de los años, pero ella nunca quiso que los niños hicieran películas y se marcharan fuera de España a cantar. Estuvieron en Italia en un festival, pero no a pasar largas temporadas por ahí, porque le podía repercutir a sus estudios. De hecho, curiosamente, Antonio y Carmen, los hijos de Junior y Rocío Durcal, tuvieron que romper, acabar su carrera en pleno éxito, porque sus padres no estaban de acuerdo. Con aquella sopa de amor que fue impresionante, que llevaban un carrerón como niños, y que Rocío y Junior se negaron rotundo a que siguieran. Ellos estuvieron una temporada en Japón con Fedra Lorente, la tía de los niños, y el propio Antonio Morales, y viendo lo que aquello movía, porque Antonio y Carmen, allí en Japón, llegaron a grabar anuncios de televisión, cantaron ante multitudes, llegaron a sacar un álbum en japonés, y su madre, que en aquel momento estaba de conciertos, viendo todo lo que se avecinaba, les dijo a los niños, mira, tenéis que estudiar, y ya cuando seáis mayores, Dios dirá. Me pongo en modo entrevista un poquito, has hablado con ellos, hay entrevistas en tu libro, El fabuloso mundo de la canción infantil, ¿tú dirías que alguno de ellos afronta o ve como una carga haber sido ficha de Parchís? Yo te advierto que, pregunta complicada. Y tanto. Yo, fíjate, yo a Parchís los conocí hace 10 años, era mi sueño conocer al grupo Parchís, y me trasladé hasta Barcelona a un programa de televisión que se estaba grabando, y cuál fue mi sorpresa cuando me dijeron, nada más enseñar mi DNI, me dijeron, hemos hablado con el grupo, y ya que vienes de tan lejos, puedes pasar al camerino a hablar con ellos. A mí me hizo una ilusión enorme, yo recuerdo que iba con una prima, yo me emocioné, porque en ese momento pasó toda mi infancia, de golpe me emocioné, y cuando pasé a ese camerino les agradecí, pues, todos esos buenos tiempos que me hicieron vivir. Y a lo largo de los años han sido muchas ocasiones, sobre todo en televisión, las que los he podido ver con Frank, he tenido una relación más estrecha, he podido quedar con él al margen del libro, y bueno, yo pienso que cada uno lo ha llevado como ha podido, pero afortunadamente son una gente que considero que no son juguetes rotos, aunque el propio Frank no se corta en decir que a él le ha costado trabajo labrarse su camino dentro del mundo artístico, de hecho, en la actualidad no puede trabajar como actor. Por haber sido ficha de parchís. Sí, sí, porque la gente ya lo ve como alguien de un grupo, incluso Yolanda Ventura, que sigue en México trabajando como actriz, Así es, yo hablé con ella por teléfono para este libro, y me decía que a veces es un lastre, ¿no? Porque muchos productores no piensan que si tú has tenido una carrera infantil, pues de adultos puedes tener la valía suficiente, de hecho, porque evidentemente todos estos grupos eran productos de una compañía de discos que en el caso de Parchís trató de competir con Enrique y Ana, que era lo que estaba triunfando y lo que había desbordado las listas de ventas en nuestro país, y la compañía catalana Belter dijo expresamente, hay que crear un grupo, aunque sea para un año, de hecho Parchís iba a tener la vida de un año para competir con Enrique y Ana, que están funcionando muy bien, porque entonces había otros grupos, de hecho ya deambulaban por ahí los ninx, pero no tenían tanta repercusión como Enrique y Ana, se creó a Parchís y logró desbancar a todos. Sin ningún género de dudas, entre el 79 y el 85 son el grupo de referencia en la música infantil, y a mí de lo que más me gusta de Parchís son cómo ejecutaban versiones de canciones tan dispares como puede ser el In the Navy, que estamos escuchando de los Villas People, en la Armada, el Don Diablo de Miguel Bosé, el Rayo del Sol que hablábamos antes de Los Diablos, o incluso una ranchera como el Me Gusta es mucho de Rocío Durcal, el toque que le daban y que dejaban la canción arriba del todo. Finalmente han pasado los años y esto suena muy bien, porque el trabajo de orquestación que tú comentabas antes también era fundamental, importante. Sí, de hecho Parchís tiene versiones que son alucinantes, que yo me atrevería a decir que en cuanto, evidentemente son niños cantando, pero yo me atrevería a decir que en cuanto a música suenan mejor que las originales. Nada tienen que envidiar las canciones que Parchís tiene de tequila, o incluso, mira, te hablo de otro grupo de la compañía, Regaliz, que tienen ese que no pare la música de los Villas People, que a mí personalmente me gusta más que el original. O sea que en todos estos grupos hay muy buenos músicos detrás y ahí está el resultado, que se ha tratado de revivir a esas bandas con otras formaciones más actuales, pero es que siguen sonando mejor los originales. A ver, pregunta a Boomerang. Tú se la hacías a Richard, yo te la hago a ti ahora mismo, Jorge. Sí, a ver si la tienes ahí y me das una sorpresa. Canción favorita de Parchís. No te la canto, el fin de curso. Fin de curso, correcto. Mira, te había puesto corazón de plomo porque yo no sé en qué momento pensé que era tu favorita, pero vamos a intentar buscarla para cerrar esta conversación. Es un lujo y es un placer hablar contigo siempre porque evidentemente has hecho un trabajazo espectacular. ¿Qué tal va de ventas, por cierto? ¿Qué te dice la gente cuando se acerca a ti en cuanto al libro? ¿Qué ya lleva cuántos meses publicado? Pues se publicó, la verdad es que ha ido poquito a poco entrando en todas las librerías de España, pero la fecha inicial fue el 24 de abril. Sí, el 24 de abril se apareció y el 24 de mayo se presentó aquí en Madrid. Y bueno, yo me enteraré del resultado un año porque estas cosas funcionan así. Es cuando el editor te dice, pues hemos vendido tantos libros. Y a mí lo que, como me preguntabas, yo me sorprendo, pues con lo que ya te comenté en otras ocasiones, que todo el mundo me dice, ¿por qué no aparece un CD con el libro? Y luego también me sorprende mucho cómo la gente que había olvidado a toda esta época, pues es muy feliz recordando las canciones. Y cuando voy a alguna entrevista, algún programa y llevo alguno de los temas, me escriben emocionados, gente que probablemente incluso no tenga el perfil del fanático de estas cosas, que siempre tenemos un, yo me incluyo, no me importa, tenemos un toque friki, porque somos muy apasionados de algo. Y gente que no tiene este perfil, pero te escribe que se emociona al volver a retomar estas canciones. Porque es la diferencia que yo encuentro con el público americano, que ellos han seguido escuchándolas, pero el de aquí no. Alguien habrá. Bueno, eso para eso. Han desempolvado. Eso es un mal de nuestro país, que por desgracia, maravillosa España, pero en eso, bastante olvidadiza con nuestros queridos artistas. Ajá. Una biografía de Parchís, de hecho, siempre digo que ocupa más en el libro, 52 páginas de 300 y algo, porque es el grupo, no porque a mí me gustara más, sino porque es el grupo que tiene una trayectoria más larga, más discos, y a veces digo, con la información que yo tengo, muchos harían un libro solo de Parchís, entrevistando a algún personaje más relacionado con ellos. Sí, lo que representaron. Sí. El agradecimiento que les debemos. El hombre que más sabe de la canción infantil de este país. No es tanto. Definitivamente, compren su libro, que esto es lo importante, lo interesante, y donde van a tener para siempre todas esas referencias, esas anécdotas y esos detalles. Y además es un lujo porque siempre que le llamamos está dispuesto a venirse a estos micrófonos de radio internacional. El fabuloso mundo de la canción infantil, su autor es nuestro amigo Jorge Lerida, que ha estado esta mañana hablando de Parchís, pero podría haber estado hablando sobre otro de los tantísimos grupos que recopilas en este libro. Maestro, de verdad, muchísimas gracias por estar este ratito de radio nuevamente con nosotros. Gracias a ti. Ya sabes, cuando quieras, estamos aquí por cuarta vez. Por cierto, en septiembre vamos a ver si confirmamos esa cita, esa sesión de música infantil. Ah, sí, 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 yo te la confirmo. En septiembre te la confirmo y espero que seas uno de los invitados. Y que bailes. Un rayo del sol. Allí nos veremos. Gracias, Jorge. Gracias a los oyentes. Es la fiesta fin de curso la que tanto nos agrada y remata un año entero de lecciones trabajadas. Dejaremos nuestras aulas, los deberes y lecciones y entre todos pasaremos unas buenas vacaciones. Nada de matracas, nada de problemas, ciencias naturales, lenguaje y sociales. Nada de matracas, nada de problemas, ciencias naturales, ciencias naturales, ciencias naturales, ciencias naturales, ciencias naturales. Ya terminan nuestras clases y aunque estamos tan a gusto Unos meses sin problemas no serán ningún discurso Viviremos unos días en completa libertad Pobrecitos nuestros padres lo que van a soportar Nada de matracas, nada de problemas, ciencias naturales, 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 c Nada de problemas, ciencias naturales Estás escuchando Radio Internacional 92.9